¿Cómo va la pipí? ¿Uno español? ¡Aulé! ¡Bestia! ¡Todo el mundo te lo va a perder! ¡Aros le mucarán de la gente y el torrio! ¡Chá que suan un enacre! ¡Aros le mucarán de la gente y el torrio! ¡Pita! ¡Citorrio! ¡Pita! ¡Oh, ¡há, catorra! ¡Gigo! ¡El classico! ¡El trentennale! ¡Quello que poi mi portó a diventare tutto il mondo delle pipí! ¡Varà pipí un eschimese! ¡Mi giro e sarò eschimese! ¡Uguale! ¡Porque! ¡Gigo! ¡Cina! ¡Tieno a veder un cinese! ¡Mi giro e sarò cinese! ¡Uguale! 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 ¡Scapa a pipí! ¡Uguale! 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 ¡Ateno! ¡Luca mami saloso! Dice el saggio, ¡Mala penombra es el hombre del bene! ¡Tá, puti, pato! ¡Yo! ¡Yo! ¡Más, acazado secundá! ¡Acazado tunda! ¡Ciapá, en bachete! ¡Gigón! Un albanese, dai! Un albanero. Mi giro e sarò albanese. ¡Uguale! ¡Manca un pezzo! ¡No le faccio! ¡Vadlo! ¡Vadlo! ¡Prova a te! ¡Se schiccinoso! ¡Gambi! ¡Se non riesco a cercare l'autosistema! ¡Macete vuole un sacco, eh! ¡Di misterio! ¡Shh! ¡Lessera! ¡No le faccio a tirarle un poco! ¡Eh?! ¡Eh! ¡Eh! ¡porque pensi male! ¡Shh! ¡No! ¡Ca-luce! ¡Sesso è successo tre volte così nella vita! ¡Adesso c'ho tre figli, cazzo! es el gomón oh, tanta agua y tono gomón 48 horas gomón no cesto su gomón ah, alta maría ah, torno a casa ah, finito, meno malo scroll ah, ah, ah un italiano, facciamo anche noi e partiamo a casa mia, un milanese c'è qualche milanese tra voi? quindi conoscete il ritmo fredentico di Milano mi giro e sarò milanese uguale uguale caciccetta adesso andiamo a pisar, dai, destina si, muove, no, vai al culo domani ah, ah, ah chico bergamasco mi giro e sarò bergamasco postura del ritmo postura del ritmo gigos gigos l'ultimo, l'ultima pipì nel mondo, tornando nel mondo, come la fa un africano? lo tengo per ultimo, se non gli altri si figurano gli africani hanno due cose, oltre il colore che io non ho la primera de las dos cosas la segunda será evidente cuanto la primera resta lascio un bolto la segunda Aba, tu cumbas, ¿ama masa de hacerlo? ¿Ya? ¿Ada el tomo de pipí? Aba, tu cumbas, ¿ama masa de pipí? ¿Aku naman tata? Baba, tu cumbas, ¿ama masa de pipí no? ¿Masa de pipí no? ¡Oh, no! ¡Roventos de las tías! Gracias por ver el video.